hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal yo soy corcho corcho ibiza y hoy os traigo este mod de fantomas esto es una película muy antigua la mitad no lo conoceréis cada año sacar una versión nueva pero bueno este es el auténtico personaje de fantomas con su coche que tenía no lo ponéis buscarlo por internet y lo encontraréis veréis como el tío esclavao esto es un mod de textura y luego el coche lo he editado yo he cogido un coche cualquiera después con unas turbinas pareciéndose como el coche que llevaba fantomas con sus alas y con su adentro bueno nada espero que os guste el vídeo chavales y nada si es así ya sabéis like favoritos un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.